Tengo un tema que ha dado mucho que hablar hoy, bueno de hecho sigue dando que hablar, es un tema futbolístico, que a mí ya sabéis que los temas futbolísticos me importan un bledo, pero bueno es que al final esto del Barça, la movida esta de los árbitros del Barça, está copando a la actualidad nacional, por todos los lados, es imposible leer el periódico y no encontrarse con historias relacionadas con esto de los árbitros. Bueno pues al parecer el Laporta, después de hacerse mucho que desear, compareció el otro día y compareció pues al más puro estilo suyo, es decir, se defendió disparando, diciendo que no, que eso tal y que realmente el Real Madrid es el malo, el Real Madrid es el malo porque era el equipo del régimen. Vale, pues los del Real Madrid les han sacado un vídeo para responderles por lo que ellos consideran un ultraje, ¿no? Esto es lo que nos cuenta aquí el debate. El Real Madrid responde a Laporta, ¿quién fue el equipo del régimen? A través de su televisión oficial el club ha emitido un vídeo de cuatro minutos en los que muestra las buenas relaciones del Barcelona con Franco. No, yo creo que todos los equipos, por lo menos los de primera división, tenían buenas relaciones no ya con Franco, sino con el régimen. El régimen de Franco tenía un punto populista desde el principio además y cuidaba muy mucho esto de los deportes, pues sabía que bueno, eso llegaba a la gente. El Real Madrid no se ha quedado callado ante los duros ataques de Joan Laporta, vamos a verlos, son los duros ataques de Joan Laporta. Joan Laporta recurre al Real Madrid para tapar sus vergüenzas. Es el equipo del régimen. Bueno, aquí tenemos lo que dijo Laporta. Joan Laporta defiende la integridad del Barça en el caso Negreira. No hemos realizado mai cap actuación que tengués como finalitat o intención a l'alterar la competición a fin de obtener un avantatge esportivo. En una multitudinaria comparecencia sobre los pagos realizados por el club durante 17 años al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el presidente del Barça ha defendido la honorabilidad azulgrana. Considera que el asesoramiento técnico arbitral, objeto de la polémica, no constituye ilícito ni delito penal. Bueno, esto es normal, que diga que no ha pasado nada y que estaban haciéndolo todo estupendamente. El Barça está usando un delito y tiene que demostrar que ese delito lo has cometido. Para mí es una irresponsabilidad. Hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia del bombero pirómato, exclamándose de por qué hay fuego y luego atiando el fuego. Y lamentó la actitud del Real Madrid, que se personó como perjudicado en la causa. Creo que es un ejercicio de cinismo sin precedentes y además que ha sido un club que, oiga, lo sabemos todos, que ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales, que ahora se rargue las vestiduras y diga que aparecen. Bueno, eso de que ha sido, ya os digo, a mí el fútbol no me interesa, pero si tú acusas, si acusas a alguien de algo, de lo que sea, de que le ha favorecido un árbitro o de que no lo sé, o de que fuma marihuana, tienes que demostrarlo. En este caso, además, es una acusación muy grave. Tienes que demostrarlo. Lo estoy diciendo, no, como todos sabemos, bueno, no, 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 Joan Laporta, pon las pruebas encima de la mesa y cuando las pongas y eso quede debidamente acreditado, pues podrás decirlo. Entre tanto, no es más que puro cuñadeo, es creer, yo creo que os sabemos todos o algo así. Como perjudicados durante el periodo, digamos, más esplendoroso de la historia del Barça, donde lo ganábamos todo y que ellos se sienten perjudicados por este caso, hombre, es un ejercicio de cinismo que no va a ningún lado. Una investigación que Laporta no cree casual y que se produce cuando el club está saliendo de la crisis económica y deportiva que arrastra. Cuando ha decidido que las obras del Espai Barça las ejecute la empresa turca Limac y no ha firmado el plan impulso de la liga con el fondo de inversión CVC. Bueno, pues nada, que el tío la carga a un contrarretero de Madrid, es el equipo del régimen, dijo Laporta en una declaración en la que no dejó nada claro sobre los pagos a Negreira. Y siguió repitiendo la idea de que es una víctima de una campaña de desprestigio, que en catalán se dice desprestigi, que lo sepáis. Con el, creo, vamos, que igual no se dice así. Con estas palabras del presidente del Barcelona arranca la réplica del Real Madrid que con este vídeo contesta a su eterno rival. ¿Quién fue el equipo del régimen? Se pregunta la entidad presidida por Florentino Pérez. Que, pues, ¿lo habéis enchufado mal? ¿Lo habéis enchufado mal? Se ha desconectado. Se ha desconectado. Una cosita, pasadme el vídeo en Twitter, pasadmelo aquí en un enlace. Y ahora lo vemos, ahora nos ponemos un poco. Porque yo lo he visto en Twitter hace un rato, en la cuenta del Real Madrid. Tras ello, el Real Madrid recuerda varias de las acciones que lleva a cabo el Barcelona durante el régimen de Franco. Entre ellas está la entrega de la insignia de oro y brillantes a Francisco Franco, el máximo honor del club catalán, que el club catalán puede dar a cualquier persona. Ese honor lo mantuvo Laporta en sus siete años de presidencia, de 2003 a 2010, y no fue hasta 2019 cuando se lo retiraron. No fue la única distinción. En 1971 le dieron la medalla de oro, toda vez que Franco fue fundamental para construir el Palau Blaugrana, un recinto deportivo que sigue en pie y que fue una de las obras con las que el dictador ayudó al Barcelona en sus años más difíciles. Tres años después, en el 74, le dieron otra medalla de oro, en este caso por el 75 aniversario del club. Ojo, en el 74 estaba Franco ya a punto de doblar la servilleta. Vamos, que sí que fueron franquistas hasta el último día. Del primer al último día. Lo cual tampoco es extraño porque, ya digo, todos lo eran en aquel momento. No tiene nada de raro. Quería llevarse bien con el poder. El deporte siempre trata de llevarse bien con el poder. Mande quien mande es como los actores, ¿no? Como le pasa a los artistas, igual. Todo ello lo enumera el Real Madrid y mucho más. Por ejemplo, en la inauguración del Camp Nou se hizo con un acto de exaltación al régimen de Franco. También el gobierno de España en aquellos años había contribuido a que el todavía estadio culé fuera una realidad. Además, hay asuntos deportivos bastante notorios. Por ejemplo, en los primeros 15 años del franquismo, el Real Madrid no ganó ni una sola liga y solo consiguió dos copas del generalísimo. Bueno, si no ganó ninguna sola liga, igual es que no jugaba bien. No lo sé, que también aquí puestos a quejarse. Ahí la veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Espera, voy a pillarlo, que es lo del Real Madrid. Vale, esto me lo dejo aquí. Ahora le echamos un vistazo. Además, ahí no hay asuntos deportivos bastante notorios. Bla, bla, bla. Actual Copa del Rey. Para ser el equipo del régimen en España tuvo poco éxito y lo empezó a tener cuando fichó a Alfredo de Estefano, la figura más relevante de la historia del club blanco. El vídeo, realizado por Real Madrid Televisión y compartido por el propio club, termina con una frase contundente de Santiago Bernabéu, el presidente del club blanco durante aquella época, que fue a su vez de los dirigentes futbolísticos que más enfrentó a Franco. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. Bueno, el vídeo en cuestión, que ha tenido mucho éxito, lleva ya como un millón de visitas, de visualizaciones, ojo, solo en Twitter. Y que imaginaos en otras plataformas. El vídeo en cuestión es este de aquí. Ahí tenemos a... La diferencia, a l'hora de concluir, a la compareixença, en el judici, d'un club... Bueno, está de sentir una niñez, pero que es la cuenta del inglés. ...y un club que diu que se sent perjudicat escoltivament. Aquest club és del Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per a decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Per a lo que raons que sigui, però ha estat, ho sabem tots, afavorit per a les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat l'equip del régimen. L'equip del régimen. Bueno, qual qual club fue el equipo del régimen. I aquí aparecem. Qualcomm Nou fue inaugurado por José Solís, que era la... Mira, no, la sonrisa del régimen. Eh, lo tenéis. La coronisa. La... Bueno, esto, chicos. Esta es la España de Franco. Vamos a ver. ¿Me gustaría saber dónde estaba el padre de Pérez Aragonés? O el de Kim Thornton. ¿No estaban ahí aplaudiendo? O ellos mismos, quién sabe. ...es entregado a los miembros de la Junta Directiva para que rinda honor en el momento en que el presidente... ...y hay uno que se viene arriba y sube la bandera. Sube la bandera. Que se pone... Ojo, esto es el carno, güey. Es acojonante. Lo que me daño las cosas en 50 años, eh. ...al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y... ...es igualdad de la bandera que une a todos los hombres de España. ¡Patear o titular o ya está! Vale, pues esto se lo han sacado. Y ahora le ponen todas las cosas que le fueron dando. Vale. Ahí. ¡Pam! Venga, medalla va, medalla viene. Una tras otra. Ahí. Y cuenta lo mal que lo pasó el Real Madrid en la guerra. Y como el equipo, bueno, pues se tuvo que reconstruir con grandes sufrimientos. Porque es que Madrid sufrió mucho en la guerra. Y aguantó tres años de sitio. No lo olvidemos. Es decir, Madrid es ciudad heroica. Cosa que Barcelona en la guerra no. Entró allí el general Yahweh y aquello fue un paso militar. Lo de Madrid no, eh. Lo intentaron pero no lo consiguieron, eh. Porque hubo quien resistió, eh. Pero claro, ya sabéis, este rollo de todo de Madrid franquista. Que a ver, que Franco era gallego, coño. Que Carrero Blanco era de Santoña. Que si nos ponemos a mirar franquistas, al final lo que no hay es madrileños. Leche. Solís Ruiz era de Córdoba. En fin. Pero ya sabéis, el rollo ese de atacarnos siempre por todo, ¿no? Ya sabéis que yo soy del Aleti, pero mi segundo equipo es el Real Madrid. Porque ya sabéis, primero Madrid y después todo lo demás. Bueno, pues eso. Que me parece muy bien el zascarro que le han metido los del Real Madrid a la porta este. No os lo voy a negar. Porque esto anda removiendo la historia. A ver. Que removas la historia deportiva. Pues vale, pase. Pase. Es decir, parece que hemos ganado más títulos. El fútbol, además, no olvidéis que es una tontería. No deja de ser un juego. Vale, pues ganamos tal título y yo gané la Copa Europa y tú no. Y yo no sé qué. Vale. Pero que empiecen a remover la política. Al final pasa esto. Y es que escupes hacia arriba y te cae. Que es lo que le ha pasado a la porta. Que ha escupido hacia arriba. Ha empezado con lo del equipo del régimen. El equipo del régimen y todas estas cosas. Y al final resulta que el equipo del régimen era el propio Fútbol Club Barcelona. No le está bien empleado. Vamos. Esa es la verdad. Así que a partir de ahora, que no, Madrid no cayó. Valencia fue capital republicana porque el gobierno se marchó. Porque pensaban que Madrid iba a caer. Pero luego no cayó. Es decir, pero ya se había ido la capital por allá. Bueno, pero esto es lo que pasa cuando empiezas a remover la historia. Que quiera, que no sé, que se queje de... O que empiece a remover las Copas de Europa. Que no sé cuántas Copas de Europa tiene cada equipo. Pues supongo que las mismas son muy parecido. Pero bueno, pues aquella liga en la que el árbitro pitó en el minuto 90, pitó un penalti y entonces ganaste y no sé qué. Vale, bien. Estas chorradas deportivas que no tienen la más mínima importancia. Pero cuando empiezas a remover la historia política, con intención de tirársela en la cara al del frente, pues puede suponer que el otro también la remueva. Y entonces te la tira en la cara a ti. Y le has tirado una piedra y él te ha devuelto tres ladrillos. Que es lo que te ha pasado. Así que esto le está bien empleado a Joan Laporta. Sinceramente, esperemos que... Bueno, pues que de esta prenda y no se vuelva a meter en un lío semejante.